Saludos con todo mi corazón al equipo de Roca Anseco, oyó, oyó, oyó genió. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Felicitaciones! ¡Nos vemos en el camino! ¡Seguro chicos! ¡Chao! Por esos dos años de problemas tan buenos, tan candentes, espero estar nuevamente con ustedes y que cumplan muchos años más. Felicidades a la profe Camilaza porque sin ti esto no sería igual. ¡Hola a todos! Yo soy Andrés de Rompefuego y quiero felicitar muy especialmente a Camila y a todo el equipo de Roca Anseco por estos dos años de Kuli Andanga y Roca Anrol. Sigan así, los queremos mucho. ¡Rompefuego! ¡Hola a todos! Yo soy Alejandra Sandoval, directora y locutora de Lo Nuestro y quiero felicitar a Roca Ansex por sus dos años al aire. ¡Un abrazo! ¡Felicitaciones a Camila con su programa Roca Ansex en estos dos años que está cumpliendo increíbles de mucha audiencia, muchas actividades y como siempre sacándola del estadio. ¡Felicitaciones! ¡Hola a mis queridos de Roca Ansex! Quiero desearles un super feliz cumpleaños, que sean muchos, muchos años más. Ya son dos, espero que sigan llenándonos de toda su buena energía. Les mando un beso. ¡Hola! Mi nombre es Esteban Martínez, soy bajista de Nativo. Quiero desearles un feliz aniversario a Roca Ansex. Felicitar a la profe por esa buena página que tiene. Todo el contenido a Nativo nos gusta mucho. Invitamos a la gente que no la conoce a que la busque por Facebook, por Instagram. Tienen un contenido ahí bien chévere. Y pues nada, feliz aniversario de Roca Anroll. ¡Hola amigos! Soy Nach Pilonieta, guitarrista de Mr. Badulaki. Quiero felicitar a Roca Ansex por su segundo aniversario. Larga vida al rock colombiano. ¡Nos vemos! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Samuel Escobar de Radio Activa y quiero mandarle un fuerte abrazo a la profe Camila y a todo el parche de Roca Ansex. ¡Feliz cumpleaños el segundo! Dos añitos. ¡Feliz cumpleaños chicos! ¡Un abrazo! ¡Feliz cumpleaños el segundo! 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 ¡